Categoría Lenguaje Escrito. En esta categoría se evaluaron trabajos de diversas temáticas y con un alto componente investigativo y narrativo. La ganadora fue Ana Cristina Marino por el reportaje publicado en el medio de comunicación Ciudad Morada y se centra en la historia de Marley, una de las 34 mujeres asesinadas durante el 2021 en Medellín. El homicidio se produjo en el barrio La Rosa de la Comuna 2 el 12 de mayo del año pasado y fue perpetrado presuntamente por su expareja, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia. El abordaje de la problemática desde un enfoque general y el análisis profundo del caso a través de testimonios contundentes fueron características destacadas de esta publicación. Gracias por ver el video.